Hola que tal amigos de nuestro canal de YouTube, primero que nada desearles un excelente 2020 y muchísimas gracias por formar parte de esta familia en YouTube La Mejor Atención, como dice nuestro título, tenemos entradas para regalar de Los Ángeles Azules y la costumbre de La Mejor, bueno cuando Los Ángeles Azules vienen a Costa Rica por supuesto pasan por los 99.1 por La Mejor El primer paso ya usted lo cumplió, venir a ver este video yo ya casi le voy a contar como tiene que hacer para ganarse las entradas el favor que les voy a pedir es, que es un requisito también para ganarse las entradas es suscribirse a nuestro canal, aquí está bien fácil, aquí está en el pie de la página usted se suscribe y ya con eso ya usted empieza a participar el siguiente paso es, ingresar a nuestra red social de Facebook nuestro Facebook aparece como La Mejor 99.1 así aparecemos en Facebook, La Mejor FM 99.1 nada más ahí le da me gusta y acabamos de publicar un video ahí hay un video bien particular, un video que queremos que sea Gabriel el primer paso para que usted participe, compartir ese video, ese es el primer paso el segundo paso es comentar ese video con su nombre y a quien le gustaría llevar a ese concierto con cual persona se sentiría usted cómoda para ir a bailar cumbia para ir a disfrutar y el tercer paso es, este video que está en Facebook lleva una pista de una canción muy popular de Los Ángeles Azules deben de contestarnos también, cuál es esa canción está fácil verdad, primer paso con su nombre completo el segundo paso, comentar con cual amigo o amiga le gustaría ir a disfrutar de ese concierto y el tercer paso, escuchar la canción popular esa canción famosa de Los Ángeles Azules que llevamos en la pista de ese video que arranca con unas trompetas ya les adelanté, verá cuál es pues bueno, vaya a nuestro Facebook y comente que hoy en el transcurso de la tarde tenemos ganador de entrada doble para el concierto de Los Ángeles Azules ¡Gracias! ¡Gracias!